Una nueva esperanza nace para los habitantes de Puente Linda, en Nariño, luego de que Tatiana Gutiérrez, gerente de Paz y Postconflicto de Antioquia, anunciara que se gestionarán recursos para la pavimentación de la vía principal. La funcionaria departamental dijo que a través del programa SOMAC, Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, se gestionarán recursos para pavimentar esta vía y así reparar colectivamente a esta comunidad que por décadas fue afectada por la guerra. Que tengan oportunidades de mejorar su calidad de vida, que tengan salud, que tengan educación, que hoy haya acceso para esta comunidad de mejorar su vida, claro, por supuesto, es una deuda histórica porque el Estado nunca ha llegado acá y no ha llegado primero por la guerra y segundo porque nos falta todavía crecer mucho. Los hilos que se trazan a través de los consejos municipales de paz, de la organización de la sociedad civil, son los que van a fortalecer efectivamente esta sociedad y va a permitir que llegue el Estado, que llegue la empresa privada y que esto se convierta en un escenario de prosperidad económica. Justamente la gerente anunció que el 25 de septiembre estará en Nariño al frente del programa El Gobernador en la Noche y allí impulsará la creación del Consejo Municipal de Paz, el cual ya está conformado en 60 municipios de Antioquia y se encarga de organizar a los municipios y proyectarlos en temas de postconflicto e inversión social. El mundo no conoce realmente las entrañas de Antioquia y de Colombia, lo que tenemos para mostrarles, lo que tenemos para compartirles. Esto es escaso en el mundo, esto lo tenemos nosotros como un tesoro y hoy lo debemos mostrar y desarrollar como un potencial turístico. Ahí está la oportunidad de prosperidad de esta comunidad. En la zona turística de Puente Linda, además de las tradicionales aguas termales y cerca de seis hosterías, también residen más de 2.000 campesinos, quienes dependen de esta vía, la única que en su momento comunicó a Medellín con Bogotá para comercializar sus productos agrícolas.